Y pero es cierto que hay historias donde hay, no quiero mencionar, díganmelo ustedes, ¿no? Miembros del elenco que literalmente se orinaban de la risa, se meaban de la carcajada. La gladi del río convertía en una inundación en el estudio. Porque los ataques eran ataques de risa, y el ataque seguía, y seguía, y seguía. Porque nosotros fomos los clásicos inventores en Chile de lo que no se vio. Entonces a veces hacía, yo siempre decía, estamos grabando, y no dejen de grabar. Cámara aquí, cámara aquí, y seguía el error, y seguía grabándose, grabando, grabando, hasta que haga la toma que correspondía. Ustedes inventaron el chascarro en televisión. No actuaron hoy, claro, no actuaron hoy también. Le decíamos, no actuaron hoy. No actuaron. Elby Presley. Oye, espera, espera. Que el Papa y Caceli no actuaron. Que el Papa y Caceli no actuaron. El Caceli no actuaron. Para que quede clara la película, ¿por qué demonios de la gladi se hacía BPI? Por la risa que se provocaba. Pero cuéntame un caso específico, para entender. Es que no te puedo contar, porque yo aquí me he reído muchas veces, pero pipí no ha salido, que yo sepa. No. No, en caso de la gladi, salía el pipí. Lo que pasa es que... Se meaba, definitivamente. Se meaba. Se meaba. Se meaba. Tú sabes que la risa es contagiosa. Sí, claro. La risa es una de emociones que produce, digamos, contagios. Entonces, es como la tristeza igual, porque cuando se contagian, cuando unas viudas van a un velorio y lloran, hace llorar a todos los demás. Es lo mismo aquí, la risa, cuando alguien se ríe en el público, se ríe el de al lado y el otro, y se ríen todos. Entonces, cuando producía estas cosas, por ejemplo, Fernanda Lascón, con un final de esos felices, se producía en el estudio risa. Pero la que se quedaba riendo siempre era la gladi. Y la gladi seguía riéndose, riéndose, riéndose. Entonces empezaba todo el mundo a atarreírse. Y empezaba a atarreírse todo el mundo, y ella seguía riéndose. Y esto es enojada. Llegar ahí decía. A ver, a ver. Y llegaba y decía, ¡basta! Y no hacer así, así. No, sí, basta. Y más risa. Más risa, obvio. Más ataque risa. Porque cuando no se aguanta la risa, ya te ataque. Era un truco mío para que seguían riendo, porque seguía grabando. Y se hacía pipí, güey. Claro. Pero sí hubo escenas que se hicieron en tomas unas 20 veces. Toma uno, toma dos, toma tres, toma cinco, toma veinte. Y seguía la risa. O sea, no se podía. La gente no se podía controlar. Ninguno de nosotros. Yo me acuerdo una escena mía con Claudio Reyes.